de las ciudades del país que más muertes en accidentes viales reportaba. Hoy este panorama ha cambiado, no solo por la disminución en el número de siniestros, sino porque durante estos meses del año ha salvado 15 vidas en las vías. Hoy Antioquia y Medellín son los lugares donde más vidas se están salvando con respecto al año inmediatamente anterior. En 2017 la cifra de muertes en siniestros viales estaba en 103, hoy la cifra está en 88, aunque aún es alta. En el país Medellín es una de las ciudades que más acciones ha emprendido. Con comparsas como esta la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín no solamente genera cultura ciudadana, sino que agradece los buenos comportamientos de peatones y conductores en las vías. Hay todo un ejercicio a través de reconocimiento positivo para promover que los ciudadanos tengan comportamientos que nos ayudan a salvar vidas en la vía y promover los buenos comportamientos en la vía. Entre las expectativas de la Secretaría de Movilidad está bajar a cero las muertes en siniestros viales, una meta que sólo es realizable con cumplimiento a la norma Educación Vial y Cultura Ciudadana. ¡Ve ciudadanos como vos!